¡Gracias! 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 He visto infrarrojos sobre mi cuerpo, colocados bien Y para dispararme, no sé por qué, tiemblan sus manos Nuestro comportamiento es lo que ocasiona que, 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 que Que nuestro género esté decayendo, pierden el tiempo En la maldita tiradera y ni siquiera tienen una canción buena Me envenena, que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante, ahora pa' ponerlo claro a todos Me hicieron ver hace poco mamá y papá Que estoy solo, en el medio no hay nada Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos, pero buscan un motivo Para criticar mi letra, lo real que me hace verdadero Te juro que me molesta que me llame merenguero de calle Mambo callejero, sabiendo que yo soy diferente Tengo letra, melodía, música, que suma de talento e improvisación De momento llego, tequila, que soy real Y mis canciones perduran porque soy yo No me comparen con ningún rapero, con ningún mambero Yo solo soy pa'l mundo entero Domenca el fuerte de Santo Domingo El que conquistó Europa y Estados Unidos Yêmeo ¡Sonamos a mambo, dale mambo! ¡Sín! ¡El aco! ¡Tú sabes quién llegó! ¡El que acabó tonto! ¡El fuerte! El fuerte 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 El fuerte